Vamos a empezar la rueda de prensa de este Consejo de Gobierno del Día de San Valentín. En primer lugar, comentar los expedientes que se han visto y aprobado por el Consejo de Gobierno, el primero de ellos a propuesta de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por el que se invierte en torno a 2,1 millones de euros en la contratación de siete retenes de extinción de incendios forestales en las provincias de León, Salamanca y Zamora para los años que cubren desde el 2019 a 2022, de modo que se pueda garantizar la preparación del terreno y evitar incendios forestales en la medida de lo posible. Asimismo, la Consejería también de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación la realización de obras de reforma en la estación de autobuses de Béjar por un importe de 885.000 euros para renovar y actualizar el edificio y también adaptarlo a la normativa vigente. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado dos expedientes, el primero de ellos por el que se contrata el servicio de estancias diurnas de las personas mayores en los seis centros dependientes de la Gerencia Territorial de León, 1,7 millones de euros por un periodo de dos años para mantener estas 137 plazas en los seis centros. El segundo de los expedientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades es para garantizar la puesta en marcha de un centro de valoración y atención a personas con discapacidad con la aprobación del gasto, en este caso del servicio de limpieza, por el periodo de tres años, 359.802 euros. La Consejería de Economía y Hacienda ha propuesto para su aprobación destinar 418.000 euros durante dos anualidades a la mejora del sistema informático que da soporte al registro industrial y a los trámites con el sector para avanzar en ese nivel 4 de administración electrónica y agilizar los procedimientos de inscripción, autorización e inspección en el caso de las industrias. La Consejería de Sanidad ha presentado tres expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para contratar el servicio de limpieza del Hospital Provincial de Ávila durante tres años, 740.588 euros. El segundo para contratar la realización de determinaciones analíticas de material que permita la realización de estas determinaciones analíticas en el Laboratorio de Biología Molecular del Complejo Asistencial Universitario de Burgos, 357.000 euros. Y una inversión de 290.000 euros para el mantenimiento de la receta electrónica interoperable durante tres anualidades, incluyendo en este expediente el mantenimiento del soporte del núcleo de receta electrónica y la adaptación a la trazabilidad de los medicamentos y la interoperabilidad de la receta electrónica a nivel europeo. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado también dos expedientes para aprobación por el Consejo de Gobierno, el primero de ellos por el que se declara la colección de sargas sobre la vida de San Pedro Regalado, que están en la iglesia del convento de La Aguilera, en un municipio de Aranda de Duero, como bien de interés cultural con categoría de colección de bienes muebles. Y el segundo por el que se destinan más de 650.000 euros a cursos de formación turística dirigidos a profesionales, a emprendedores, a pequeños empresarios o empleados y también a personas desempleadas que deseen incorporarse al sector turístico con el objeto de mejorar su calidad y dar cumplimiento al plan turístico. Además de estos expedientes administrativos que ha visto el Consejo de Gobierno, les comunico que el próximo lunes por la tarde, a las cinco de la tarde, se celebrará la Comisión de Cooperación Estado-Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Comisión Bilateral, de la que sabe que presiden tanto la ministra Abatez, la ministra responsable de la Administración regional en este caso, y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. En el orden del día de esta comisión se abordarán temas como el desarrollo de la banda ancha en el medio rural. Saben que el presidente Herrera ya le planteó al presidente Sánchez en su reunión el hecho de que el convenio para las escuelas concertadas pudiera llevar aparejado un plan plurianual en el que hubiera una inversión de 50 millones por parte del Estado y al menos 25 por parte de la Junta, para que esta conexión que van a tener las escuelas rurales pueda ser utilizada para el resto de actividades en el medio rural, no solo para el ámbito educativo en el convenio tan importante que supone las escuelas conectadas. Por lo tanto, este será uno de los temas clave que se aborden en esta Comisión de Cooperación Estado-Junta de Castilla y León, esta Comisión Bilateral, además de hablarse del plan de convergencia interior, aunque teniendo en cuenta que no tenemos presupuestos, pues va a ser complicado el avanzar en definir estos contenidos del plan de convergencia interior. Se abordará también el acuerdo para mejorar la participación de la comunidad autónoma en órganos de gestión de la Confederación Hidrográfica del Duero, en el que solo tenemos un miembro, al igual que otras comunidades autónomas que tienen mucha menos incidencia en la cuenca del Duero. Y se repasarán también los temas de la Subcomisión de Prevención de Conflictos, que siempre ha funcionado bien, y bueno, pues será un repaso de los posibles temas que puedan ir a esta subcomisión. Por lo tanto, desarrollo de la banda ancha en el medio rural, plan de convergencia interior, mayor participación en los órganos de la Confederación Hidrográfica del Duero, y repaso a los temas de la Subcomisión de Prevención de Conflictos. Además, les comunico que se publicará en no mucho tiempo lo que debe ser la composición de la comisión que se crea en la Ley del Estatuto del Alto Cargo para definir los dos debates a los que, según esta ley, están obligados a celebrarse en torno a las elecciones autonómicas. Dos debates obligados por ley para los candidatos a la autonomía. En este orden, que será aprobada y publicada próximamente, se les regulará, como digo, la comisión en la que se establecerá el funcionamiento de estos debates. La previsión es que esta comisión esté presidida por un periodista y que entre sus miembros estén representados los directores de todos los medios de comunicación autonómicos o regionales y locales, al modo de lo que es ahora mismo la composición de los premios COSIO, la adjudicación de los premios COSIO. Por lo tanto, participación absoluta de los medios de comunicación en esta comisión que definirá y regulará los debates a los que obliga la Ley del Estatuto del Alto Cargo para las elecciones autonómicas para los candidatos a la autonomía. Además de estas cuestiones, se ha hecho una valoración muy positiva, como no podía ser de otro modo, de lo que ha sido la propuesta que hizo el presidente Herrera en el Comité de las Regiones en el año 2016 y que ha sido aceptada por el Parlamento Europeo en relación con el hecho de que se incorporen criterios de despoblación, envejecimiento en el reparto de los fondos de cohesión. Recordarán que esta fue una propuesta del presidente Herrera en el Comité de las Regiones en junio del año 2016, que ha seguido su curso, ha seguido los trámites lógicos para que llegara al Parlamento Europeo y se ha conseguido que sean incorporados los criterios de despoblación como elemento en el reparto de fondos de cohesión. Por lo tanto, el hecho de que fuera una propuesta del presidente de Castilla y León creo que es importante, teniendo en cuenta que hablamos de la distribución de fondos europeos que pueden contribuir a activar la economía en el territorio y, especialmente, en las zonas despobladas, teniendo en cuenta que se considera como criterio prioritario en el reparto de los fondos europeos. Y estos han sido los temas que hemos visto en el Consejo de Gobierno. Y sobre esto último, ¿saben qué cantidad de dinero podría desembocar en Castilla? León, porque estamos hablando de que son 13.500 millones a nivel europeo, pero no sé al final en qué se puede traducir en llegada de fondos. Si el 5% de los fondos FEDER podría ser un poco la cantidad… Bueno, ahora lo que hace falta es que la propia Comisión Europea, que es quien luego desarrolla los reglamentos, establezca los criterios. Lo que se ha aprobado es que en el Parlamento, que los fondos de cohesión tengan un reconocimiento especial o haya una priorización cuantitativa de cara a aquellas zonas especialmente despobladas o que se tengan en cuenta los criterios de despoblación a la hora de repartir los fondos, que se dé mayor puntuación a una empresa que se quiere instalar en una zona especialmente despoblada, que se tenga en cuenta de cara a la incorporación de un emprendedor este tipo de actividades. Incluso esto hay que acompasarlo con otro tipo de medidas, como los beneficios fiscales que también el presidente Herrera pidió al presidente Sánchez en su reunión, para que haya una fiscalidad especial en las zonas especialmente despobladas. Mañana, precisamente, se presenta en Soria un estudio sobre medidas que pueden beneficiar fiscalmente a estas zonas. Por lo tanto, se trata de ver en su conjunto todas las medidas que se pueden aplicar, que no dependen solo de la Junta de Castilla y León, sino que pueden tener criterios europeos, como es este caso, teniendo en cuenta que puede haber medidas que, si no, se consideren ayudas de Estado o se consideren incompatibles con la normativa europea. Y, por otro lado, seguir impulsando medidas vinculadas a facilitar la ocupación territorial, a facilitar el que haya actividad económica en el territorio y en el medio rural, en las zonas especialmente despobladas, con medidas como el apoyo o la reducción de cargas fiscales. Desde luego, no la subida de impuestos, como se estaban planteando en los presupuestos del Estado, sino todo lo contrario. Y mañana mismo se va a presentar, como les digo, un informe, precisamente en Soria, en el que se hace un análisis de las posibilidades y de las mejoras respecto al régimen fiscal que se pueden aplicar en el territorio y en las zonas despobladas. Sí, acaba de contarnos que en la reunión del lunes no se va a poder avanzar en los planes de convergencia interior porque no hay presupuestos. ¿En qué otros aspectos va a perjudicar a la comunidad que no haya presupuestos? Bueno, realmente el que no haya presupuestos, el que no se haya aprobado el presupuesto presentado por el Gobierno del señor Sánchez es una buena noticia para Castilla y León. Hay que tener en cuenta que lo que afecta es positivamente, porque desde el punto de vista administrativo, la Junta de Castilla y León, en un ejercicio, como saben, de prudencia, no se creyó las cuentas que se estaban contando y, por lo tanto, prorrogamos los presupuestos y no hicimos unas cuentas cuando la información oficial que teníamos del dinero que iba a llegar era muy diferente de lo que se nos estaba contando a través de los medios de comunicación y, por lo tanto, no nos afecta administrativamente porque no hemos hecho planteamientos de gasto sobre un dinero que no sabíamos si iba a llegar o no. El estar con las cuentas prorrogadas en este momento realmente es una ventaja. El no habernos creído esas cuentas del gran capitán, que ni se ha creído Bruselas, ni se ha creído el AIREF, ni se ha creído el Banco España, ni se ha creído nadie, pues en este momento es una ventaja para los castellanos y leoneses porque no tenemos que adoptar medidas de paralizar gastos ni de bloquear gastos porque no hay fondos. Eso desde el punto de vista administrativo, pero desde el punto de vista de lo que pueden ser los ciudadanos, creo que no es más que positivo. Y una buena noticia, como digo, el hecho de que no se hayan aprobado estos presupuestos. Y lo digo porque, por un lado, lo que ya estaba comprometido por el Gobierno de Mariano Rajoy y que realmente era positivo y se podía pagar con los presupuestos del Estado, estando en prórroga presupuestaria a nivel nacional, ya está aplicado, como puede ser la subida del sueldo de los funcionarios o como puede ser la subida de las pensiones. Por lo tanto, la parte positiva de los presupuestos del Gobierno del PP, que están prorrogados, sí que se ha podido adaptar a través de decretos leyes. Y el hecho de que ayer no se hayan aprobado, lo que hace es evitar todo lo negativo que tenían esos presupuestos para los ciudadanos de Castilla y León. Y estamos hablando de la subida de impuestos, estamos hablando de que no se materializan las desinversiones que proponían en Castilla y León para llevar dinero a otras comunidades autónomas y hacer inversiones en otras comunidades autónomas. No se aplicarán los criterios en los que el reparto de fondos iba allí donde más población había, es decir, a las grandes ciudades y, por lo tanto, unos presupuestos que abundan en la despoblación, algo que es un problema muy serio en nuestra comunidad autónoma. Y, por lo tanto, creo que a Castilla y León el hecho de que no se hayan aprobado ayer estos presupuestos le beneficia. Sí, pero en las entregas a cuenta se supone una disminución, ¿no? Porque lo dijo la consejera de Economía, son 474 millones menos de lo que estaba presupuesto. Sí, pero es que las entregas a cuenta ya se habían comunicado con esos millones de menos. Es decir, el día que se aprobaron los presupuestos por el Consejo de Ministros, entre lo que se comunicó públicamente y lo que se nos comunicó oficialmente, había más de 400 millones de euros de diferencia. Por lo tanto, como lo que estamos trabajando es con la información oficial y no con la información que se estaba contando y que no era la oficial, no tenemos problema porque las entregas a cuenta con las que venimos trabajando son las que oficialmente se nos han comunicado. Si hubiéramos hecho unos presupuestos pensando que iba a llegar el dinero que se ha dicho a través de los medios de comunicación, tendríamos un problema porque no tenemos soporte para los gastos. Estos presupuestos que se pretendían aprobar se gastaban lo que no tenían. Si no hay dinero, no se puede gastar. La Junta de Castilla y León no se creyó el que hubiera un dinero que no se sabía de dónde iba a venir. La consejera de Hacienda lo explicó aquí hace unos días. Por lo tanto, como no nos estamos gastando lo que no tenemos ni nos hemos creído que íbamos a tener lo que era imposible de conseguir, la Junta de Castilla y León va a seguir con la prórroga presupuestaria gestionando las ayudas de todos los ciudadanos. Pero con ese dinero, en principio, lo que dijo la consejera de Economía es que no se podían ni pagar los servicios públicos de la comunidad. Entonces, ¿puede ser un problema? Habrá que seguir trabajando con el Estado para ver cómo quedan las entregas a cuenta, porque lo que se ha planteado es unas entregas a cuenta a las que le faltan 350 millones de euros solo para cubrir lo que el año pasado Castilla y León gastó en servicios sociales, en sanidad y en educación. Por lo tanto, tendremos que seguir negociando con el Estado tanto el modelo de financiación como las entregas a cuenta para que no haya novedades, no haya fondos que van a otros sitios, sino que las entregas a cuenta que llegan a Castilla y León cubran las necesidades básicas y al menos el presupuesto del año 2018. Sí, pero en todo caso, también habrá muchas partidas que estaban previstas para infraestructuras y para otras medidas que, bueno, que no van a llegar. Eso no parece muy positivo. Bueno, en principio, lo positivo es que no se haya aprobado un presupuesto en el que nos comprometíamos a gastar más todavía de lo que ya tenemos. Por lo tanto, ese primer paso, el que no se haya aprobado el presupuesto, ya es positivo para Castilla y León. El segundo será la negociación con el Estado para abordar las posibilidades y las necesidades de gasto que tiene nuestra comunidad autónoma. La consejera ya se dirigió al ministerio para que las entregas a cuenta fueran las que se nos comunicaron en julio y no las que nos han comunicado en diciembre. Por lo tanto, seguiremos trabajando para que esto sea así y, desde luego, para exigir que llegue a Castilla y León los fondos que necesitamos para cubrir los servicios esenciales y para seguir funcionando. No solo los servicios esenciales, que son muy importantes, sino el resto del panorama, el resto de la actividad de la Junta de Castilla y León. Mañana podría anunciar el presidente del Gobierno cuando es la convocatoria electoral, porque para todas estas negociaciones se necesita una administración en marcha o un Gobierno en marcha. ¿Ustedes consideran que cuanto antes o que habría que esperar? Bueno, yo creo que está claro que hay una inestabilidad en España difícil de sostener, que vivimos en la especulación permanente, en una situación complicada y que no beneficia para nada al país, no beneficia para nada a nuestra imagen en el exterior, no beneficia para nada a las inversiones. Si no hay estabilidad económica, no hay crecimiento y lo estamos viendo incluso en los datos del paro. Lo que podemos pedir al señor Sánchez es que piense en los ciudadanos, piense en el país e incluso cuando convoque elecciones evite duplicar los gastos. Unas elecciones suponen un gasto importante. Si ya tenemos una fecha, pues parece razonable que puedan coincidir las fechas y al menos, aunque solo sea por el criterio de ahorrar y de ser eficientes en el gasto público, creo que puede ser muy razonable aprovechar la misma fecha. Sí, sobre la reunión que se celebra el lunes, no sé si tienen esperanzas en que haya acuerdos sobre el desarrollo de la banda ancha, que también preveía una parte de financiación por parte del Gobierno y si está cerrado ya la mejora en los órganos de gestión de la confederación. En este momento se va a hablar. El lunes está propuesto en el orden del día hablar sobre estos temas. Por lo tanto, se hablará de los cuatro puntos que yo les he comentado. No parece que vaya a servir... ¿Cuándo es esa reunión? Perdón. ¿Aquí o en Madrid? Aquí, a las cinco de la tarde. Aquí. Y teniendo en cuenta que no se sabe si se van a convocar elecciones, mañana se decide. ¿No llega tarde esta reunión ya con una legislatura que puede estar agotada? Bueno, creo que la actividad administrativa tiene que seguir. Hay temas que tienen que seguir evolucionando esté el Gobierno que esté. El buscar los acuerdos en comisiones bilaterales con el Gobierno de la Nación es algo que se viene haciendo paulatinamente. En el momento en que corresponde, el plan de convergencia debe tener su contenido con independencia de quién sea un Gobierno u otro. Y aunque en este momento no haya presupuesto, sabemos cuáles son las necesidades de las inversiones en nuestra comunidad autónoma. El plan de digitalización en el medio rural es una urgencia desde Castilla y León demandada históricamente. Ya había una previsión de ese plan 300% por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Se paralizó y se rebajaron las expectativas por parte del actual Gobierno del Partido Socialista. El presidente Herrera consiguió arrancar el compromiso del presidente Sánchez de que haya un aprovechamiento al menos de esas líneas que van a llegar a las escuelas conectadas al medio rural. Hay que seguir trabajando. No nos podemos parar. Desde luego, la Junta de Castilla y León no va a parar en la defensa de los intereses de los ciudadanos y en demandar al Gobierno que corresponda lo que deben ser las actuaciones para beneficiar a Castilla y León. Sí, quería preguntarle por la propuesta que hace el Colegio de Médicos de cerrar consultorios locales en los pequeños municipios para que los médicos estén en unidades más amplias, en cabeceras de comarca o, bueno, sin especificar los pueblos, porque dicen que ante la falta de médicos hay algo que hacer y ellos apuestan por eso, por cerrar consultorios, que ha sido una de las defensas que siempre ha tenido la Junta de Castilla y León. ¿Creen que podría ser una salida a medio y corto plazo el problema de la falta de médicos y si en ese caso apostaría la Junta por ello? Hombre, nosotros en primer lugar lo que apostamos es porque haya médicos suficientes, pero sobre todo a lo que no vamos a renunciar es a la accesibilidad de la atención sanitaria en el medio rural y a la igualdad en el acceso a la atención sanitaria en el medio rural. Habrá que estudiar todas las propuestas, la hemos conocido estos días. Aún así, no tenemos ninguna intención de cerrar servicios sanitarios en ningún sitio y desde luego reducir el nivel de accesibilidad que en este momento tienen los ciudadanos a la sanidad en el entorno rural. Habrá que analizar todo tipo de propuestas que vayan llegando, pero siempre con estas premisas, accesibilidad y garantía de servicios. Y os dice que podría ser igual de accesible con un transporte a la demanda que estuviera bien organizado, bien gestionado y que llevara a los pacientes a esos centros un poco más grandes. Bueno, tendrán que estudiarlo en la Consejería de Sanidad al igual que el resto de propuestas, pero insisto en que no es en este momento ni se ha barajado ni se plantea cerrar ningún tipo de servicio. Tiene que haber alternativas a la falta de profesionales sanitarios. Hay que trabajar para que se nos autoricen más centros para acreditar profesionales con el MIR. Habrá que trabajar a nivel nacional teniendo en cuenta que la falta de profesionales sanitarios como veíamos el otro día es un problema de todas las comunidades autónomas. Creo que reducir servicios no es la única solución que se puede poner encima de la mesa para resolver este problema, sino que tiene que haber otras alternativas que garanticen accesibilidad, servicios en el territorio y suficiencia de profesionales en el sistema. Esta semana conocíamos una sentencia que paraliza el concurso de los retratos de los veterinarios, la semana pasada de los retratos. ¿La Junta cómo está atajando esta situación para resolver por todo bien del catálogo de plazas? ¿Cómo se está juntando para resolverlo? Bien, le quiero hacer unas puntualizaciones respecto a lo que se ha interpretado. Yo creo que, bueno, son sentencias y en ocasiones no sencillas de interpretar. Respecto al procedimiento, sigue regularmente el procedimiento, se continúa la valoración de los méritos de todos los funcionarios, por lo tanto, el procedimiento del concurso sigue su ritmo absolutamente normal. Dos cuestiones puntuales. Respecto al tema de las plazas de letrados, hubo un recurso contra todo el procedimiento. La Junta de Castilla y León fue quien planteó que solo afectara a las plazas de letrados y el juez ha admitido que solo afecte a las plazas de letrados. Por lo tanto, el concurso sigue, no tiene nada que ver que son las plazas de letrados exclusivamente las que en este momento tienen esa suspensión. Y, por otro lado, respecto a las plazas de personal sanitario, fundamentalmente personal de salud pública en el ámbito sanitario, lo que establece la sentencia, lo que dice el juez, no es que se paralice, sino todo lo contrario, que se siga haciendo las valoraciones, que se siga el procedimiento para valorar los méritos de todos los funcionarios, pero que no se resuelva con carácter definitivo aquellas plazas que están afectadas a este personal, a los sanitarios de salud pública. Por lo tanto, el procedimiento sigue exactamente normal, se están valorando los méritos de los funcionarios en el concurso con carácter regular, con estas dos particularidades. Sí, a la reunión de lunes, no sé si asiste solo el vicepresidente y la ministra Batet, si asisten otros consejeros, y el hecho de que se convoquen elecciones, si finalmente son para abril, también dejaría sin aprobar probablemente la estrategia de lucha contra la despoblación. Bueno, la verdad es que parece la estrategia maldita, menos mal que vamos dando pasos como el de la comisión, el Parlamento Europeo con esta medida, como el tema de la fiscalidad, que esperemos que se incorpore cuanto antes en la medida en la que se pueda, lo que sea de ámbito autonómico e incluso lo que pueda llegar a ser de ámbito nacional. Efectivamente, a la comisión bilateral del próximo lunes acuden varios consejeros. Forman parte la consejera, además del vicepresidente y consejero de la presidencia, la consejera de Hacienda y el consejero de Empleo y acudirán a algún consejero más en función de los temas de los que se va a tratar. ¿Alguna cosa más? Muchas gracias.